¿Qué es la diferencia entre los dolores lumbares? Si es de origen muscular o si es de origen de nervios, por ejemplo de una raíz nerviosa. Y es importante conocerlo para tener el tratamiento acertado porque muchas veces se confunde y por ende el dolor no cesa. Claro, el tema es que si vos haces un diagnóstico desde el vamos que no está bien enfocado, por supuesto que el tratamiento que hagas tampoco va a ser el correcto. Obviamente que algunos tratamientos se comparten, todo lo que es la parte de estabilización, todo lo que es la parte de corrección de factores que dañan las estructuras va a ser común. Pero a lo mejor la terapéutica puntual es diferente. Yo lo que traje acá es una maqueta como para tratar de entender cuáles son las estructuras que estábamos hablando. Tengamos presente que acá tenemos toda la parte ligamentaria que tiene que sostener la columna estable y toda la parte muscular que envuelve toda esta zona. Como se ve bien en la maqueta lo que vemos es que funciona como una unidad funcional valga la redundancia. O sea, nosotros no podemos trabajar cadera sin trabajar la parte superior. No podemos trabajar la parte superior sin estabilizar la parte de abajo. De hecho hay un montón de dolores que son de cadera que el cuerpo al intentar focalizar el segmento para que no se siga lastimando genera contracturas por arriba y por abajo. Entonces vamos a tener síntomas arriba y síntomas abajo. Pero encontrar el problema focalizado nos lleva... El problema a lo mejor es en la articulación. Claro, y nos lleva a un orden de prioridades. Claro, y otra cosa importante a tener en cuenta en esta zona, tanto lumbar como inclusive en cervical también es bastante frecuente, que hay determinadas lesiones o síndromes musculares que simulan las lesiones nerviosas. Hay que tener en cuenta que una verdadera compresión de nervio tiene una tríada, además del dolor, lo que vamos a tener es déficit de motricidad, se cae el pie, le cuesta caminar, pierde la fuerza y problemas sensitivos. Empieza a dormir la pierna, siente sensaciones raras, que eso en la parte articular y en las lesiones musculares no existe. La terapéutica es completamente diferente. Cuando nosotros tenemos una compresión del nervio, hay que tratar de descomprimir el nervio y tratar de desinflamarlo. Cuando nosotros tenemos una lesión muscular que está simulando una neuropatía, primero que no llega el dolor al mismo lugar que el territorio del nervio, y segundo que a lo mejor con una buena kinesiología y estabilizando la zona con proloterapia, lo solucionamos. De hecho, si le damos antiinflamatorio no va a responder, va a ser un dolor que va a seguir existiendo. Eso es muy importante también para entender en el abordaje. Bien, perfecto. Y la otra opción, dijimos articular, radicular y muscular, que es esto que estaba hablando. El compromiso muscular está siempre. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando se ensaca, hay una zona que se está lastimando, la fija. Intenta que ese segmento no se mueva para que no se siga lastimando y eso lo hace a expensas de contracturas musculares. Entonces siempre vamos a tener compromiso muscular y siempre vamos a tener contracturas. El tema es buscarle el origen de esa contractura. Porque yo a lo mejor te mando un kinesiólogo, te saco la contractura con terapia manual y a los tres minutos que saliste volvés a tener la contractura porque en realidad tenés lastimada otra zona y esto es una consecuencia del problema primario y no es la causa primaria. Bien, y todas estas patologías tienen nombre. O sea, podemos hablar del caso de la radicular, puede ser una hernia de disco, una artrosis. Así que esté, digamos, la artrosis lo que ocurre acá, por ejemplo, esto vamos a entenderlo como que es la salida de los nervios. En la hernia de disco cuando hay compromiso radicular lo que ocurre es que el disco se mueve, vamos a ver si lo podemos mostrar, acá, se va para atrás y comprime la raíz del nervio. Claro. Entonces, hay determinados procesos que en tres meses el cuerpo lo resuelve y lo único que nosotros tenemos que hacer es apoyo del síntoma porque es muy doloroso, muy molesto. Y hay momentos en que esto no se puede resolver y requiere cirugía, es una de las pocas indicaciones de cirugía. Pero ¿cuándo necesitamos cirugía? Cuando tenemos pérdida de motricidad y cuando tenemos muchas alteraciones sensitivas. Si es solamente el dolor y algunas molestias que se pueden soportar, se espera tres o cuatro meses. Bien, pero ahí es muy fácil identificar que es una hernia de disco. Eso sí, es una hernia de disco. Lo mismo puede pasar con la artrosis de la vértebra, que la artrosis genera formación de hueso, genera como unos piquitos que se pueden meter acá en el canal y también pueden comprimir el nervio. Esas, por ejemplo, son las causas de, realmente, uno se llama canal estrecho, porque está cerrando el canal, y el otro es la hernia de disco, que, digamos, el disco que se fue para atrás y está comprimiendo la raíz. Perfecto. Después tenemos artrosis. En esta zona podemos tener artrosis en la cadera, artrosis en la articulación que une la columna con la pelvis, que, digamos, que es lo más representativo. Dentro de las patologías articulares. Articulares. Y los que dan las musculares. Y las musculares, en realidad, tenés los síndromes miofaciales, que se llaman, que son contracturas puntuales del músculo, que generan un territorio de dolor que no queda en ese solo lugar. Por ejemplo, en esta zona tenemos un músculo que se llama cuadro lumbar. Ese músculo puede, es un músculo que se llama también de las pseudolumbalgias, o las pseudociatalgias, porque puede dar un territorio similar al nervio ciático, pero sin todo el componente de la lesión nerviosa. Claro, perfecto. Entonces, en ese caso hay que trabajarlo. Todo esto lleva diferentes tratamientos, o quizá diferente orden de prioridades en el tratamiento. Exacto, sí. Siempre, obviamente, vamos a intentar sacar los factores que lesionaron, siempre vamos a intentar estabilizar, porque el factor común de todo esto es una inestabilidad previa. Y tendrá que ver también la edad del paciente, ¿no? Exacto, la edad del paciente y también si tiene o no alguna otra enfermedad, bueno, eso hay que ir evaluándolo. Lo principal es que en todos los casos se puede aliviar el dolor, que es lo que se busca. Sí, sí, la idea es que en todos podemos aliviar el dolor y en la mayoría podemos tratar la causa. Perfecto. Hacer un tratamiento etiológico. Con lo cual sabemos que el dolor no vuelve a repetirse. Claro, exacto. Bueno, vamos a decir que estamos en 1 de mayo y pasco. Exacto. En la esquina, teléfono. 481-2594. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más televisor. Gracias.